La historia de una mafona que escapó de entre los grigos Escapó de entre los grigos Dicen que la vio la luna Dicen que la vio la luna Dicen que la vio la luna por el medio de tu camino Y el lunes por la mañana Ese lunes deja en tu río Y se queda bajo del cielo Con la vida en nuestro río Acariciando su pelo La historia de una pastora Que salió de sur contigo Que salió de sur contigo La historia de una pastora Que salió de sur contigo La historia de una pastora Que salió de sur contigo Que salió de sur contigo Dicen que la vio la vio la Que escapó de entre los grigos Con la que estaba jugando El divino patoncillo Que salió de sur contigo Que salió de sur contigo Que salió de sur contigo Que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos La historia de una paloma Que bajó desde los cielos La historia de una paloma Que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos Dicen que la vio una estrella Dicen que la vio un lucero Dicen que la vio la noche Se venían con un mar rollo a Edo Y el lunes de romería cuando acargaron las piedras La vieron por la mañana Arriba de la carreta de la Armandad de Tiana Ha estudiado una montaña que salió de cacería Que salió de cacería la historia de un alboteño Que salió de cacería la historia de un alboteño Que salió de cacería Que salió de cacería y se caiga la pastora Más hermosa todavía que la flor de la azucena Y la luz del mismo día Queriendo saber quién era Tengo que sintió un trabajo Que le dejó sube frío Los y la madre de Dios Y la vida de tu tío ¡Gracias!